Últimas noticias de Estados Unidos de América. Tú tienes que enterarte de esto. Ya que amigos, el secretario de transporte de los Estados Unidos, Buttigieg, obstruye información clave sobre 23 viajes en avión del gobierno en medio de la investigación del inspector general. Es inexcusable que la agencia del secretario Buttigieg oculte los costos detallados de estos vuelos financiados, por los contribuyentes, dijo el director del organismo de control. Mis amigos, el departamento de transporte ha rechazado reiteradas solicitudes de información relacionadas con los costos, para los contribuyentes de 23 vuelos que el secretario Buttigieg y sus asesores realizaron en aviones privados del gobierno desde que asumió el cargo. El DOT y la Oficina de la Ley de Libertad de Información de la agencia se negaron a detallar cuánto costó cada vuelo a los contribuyentes en el transcurso de varios meses y en las últimas semanas. El bloqueo se produce en medio de una auditoría general del inspector general sobre el uso de los aviones por parte de Buttigieg, que son parte de una pequeña flota administrada por la Administración Federal de Aviación. Es imperdonable que la agencia del secretario Buttigieg oculte los costos detallados de estos vuelos financiados, por los contribuyentes, dijo Caitlin Sutherland, directora ejecutiva del grupo de vigilancia Americans for Public Trust. La ley federal dicta una publicación oportuna de exactamente este tipo de registros al público. El pueblo estadounidense tiene derecho a conocer el verdadero costo de Buttigieg y su séquito de empleados que, vuelan en privado a destinos que tienen opciones comerciales fácilmente disponibles. El 27 de febrero, el inspector general del DOT anunció que investigaría si la oficina de Buttigieg ha cumplido con las leyes federales con respecto a los viajes de ejecutivos en aviones del DOT para viajes oficiales. La investigación fue solicitada por el senador Marco Rubio, republicano de Florida, en respuesta a un informe de Fox News Digital en diciembre que reveló que Buttigieg había realizado 18 viajes en los aviones de la FAA desde enero de 2021. Patriotas, tras el informe del 12 de diciembre, Fox News Digital presentó una solicitud de la FOIA para obtener información detallada y los costos de todos los vuelos registrados por los aviones de la FAA desde principios de 2021. Durante meses, la oficina de la FOIA del DOT retrasó repetidamente la entrega de la información solicitada, citando varios motivos, incluido uno ocasionó que un empleado clave estuviera fuera de la oficina, hasta el 27 de febrero, horas después de que se anunciara la investigación del inspector general. La información mostró que además de los 18 vuelos de Buttigieg, sus asesores y equipo de comunicaciones registraron otros tres vuelos. Sin embargo, la oficina de la FOIA optó por dejar en blanco los costos asociados con todos los vuelos que transportaron. A Buttigieg y sus asesores se ignoró los múltiples intentos de aclaración. Al igual que Suterland, Michael Chamberlain, director de otro grupo de vigilancia, Protect the Public Trust, expresó su preocupación por el aparente intento de la agencia de ocultar información al público. Lamentablemente, los informes sobre secretos innecesarios y divulgación selectiva de información son demasiado comunes cuando se habla de la autoproclamada administración más transparente de la historia, dijo Chamberlain. Y parece que cuanto más destacado es el tema o evento, mayores son los esfuerzos para ocultar la información que el público merece saber. Contrariamente a lo que parecen creer algunas agencias, evitar que los funcionarios poderosos sean revelados o avergonzados no es una razón legítima para mantener al público en la oscuridad, continuó. Considerando el posible abuso de los fondos de los contribuyentes en cuestión, un primer paso necesario para restaurar la confianza del público en su gobierno es que el Departamento de Transporte aclare exactamente cuántos dólares de los contribuyentes se usaron para llevar al secretario Buttigieg en vuelos no comerciales. Pero ahora dime tú qué opinas. En esta otra noticia, mis patriotas, te contamos que la mayoría conservadora en la Corte Suprema ha dejado claro que es probable que derriben el Programa de Alivio de Deudas Universitarias de Joe Biden, que, por supuesto, costaría 400 mil millones de dólares en base a que un presidente no puede tomar medidas tan amplias sin el respaldo del Congreso. Esto es un plan de Robin Hood inverso que quita a los pobres para dar a los ricos. Aunque es un perdedor político legalmente, la Casa Blanca siente que podría ganar. Esto probablemente enojará a los votantes más jóvenes que serán molestos porque esta Corte Suprema conservadora quitó algo que se suponía que debería recibir. Pero este tema, amigos, no es tan fácil como lo quisieron mostrar en la campaña de Biden, y ahora pretenden mostrar al Partido Republicano como los malos del paseo. La cobertura se inclina hacia la Corte Suprema y para nosotros los periodistas es difícil cubrir el tema de manera equilibrada porque la terminología es engañosa. Se habla de alivio de deudas, condonación de préstamos, eliminación de deudas, lo que carga el lenguaje. Por lo tanto, hay poca cobertura de la legalidad, los costos y el hecho de que los contribuyentes que no se benefician de esto cubrirán los costos de los graduados, universitarios con trabajos bien remunerados. Mis amigos, durante la campaña hubo un debate dentro de la administración de Biden sobre la constitucionalidad de este programa, pero el presidente Biden decidió seguir adelante de todos modos. Es importante señalar que existe una ley de 2003 que otorga al secretario de Educación la capacidad de eximir o modificar la deuda estudiantil durante una emergencia nacional, lo que podría ser un argumento a favor de la legalidad del programa. Sin embargo, también hay críticas legítimas sobre la equidad de este programa, ya que algunos argumentan que recompensan a personas que no han pagado sus préstamos mientras que carga a quienes nunca fueron a la universidad o pagaron sus préstamos. Debido a esto, algunos argumentan que la decisión de implementar un programa de este tipo debería ser tomada por el Congreso, en lugar de ser impulsada por objetivos políticos. Este es un problema de separación de poderes y el Congreso debería decidir esta política. Biden fue preguntado durante la campaña si tenía la capacidad de hacer esto por orden ejecutiva y dijo que, probablemente no. Pelosi dijo que se necesitaría un Congreso activo para hacerlo y sin embargo, con el único propósito de tratar de aumentar los votos para una elección, un propósito político. Hemos tomado varias opiniones de personas no políticas y al parecer todas ellas creen que una posible solución legalmente viable podría ser que el Congreso tome la decisión de implementar un programa de alivio de deudas universitarias que tenga en cuenta la equidad y que no cargue a los contribuyentes que no se beneficien del mismo. El Congreso podría trabajar en conjunto con la administración para diseñar un programa que tenga en cuenta los diversos intereses y preocupaciones en torno a este tema. Pero dime tú qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y en esta última noticia, y por si estás pensando dónde pasar tus vacaciones, te contamos que los taxistas de Cancún arruinan los planes de vacaciones de primavera mientras los estadounidenses acuden en masa al destino mexicano. Qué mala imagen están mostrando los taxistas, ya que mientras millones de estadounidenses se preparan para descender a uno de los principales destinos turísticos de México antes de la temporada de vacaciones de primavera, te recomiendo que estés alerta con lo que respecta a sus opciones de transporte local, Uber o taxi. Uber se reintrodujo recientemente en Cancún después de que un tribunal dictaminó en enero que la aplicación de viajes compartidos podría operar después de que los taxistas la expulsaran después de su presentación por primera vez en 2016. Sin embargo, la tensión por compartir las carreteras no se ha disipado, y los taxistas en las últimas semanas han sido agresivos y violentos con los conductores de Uber, sus vehículos e incluso con sus pasajeros. Patriotas, muchas gracias por tu compañía. De corazón Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. ¡Gracias!